El productor Alejandro Gómez 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 Así es como celebrará 20 años de este clásico Pero también en ese mismo mes Con el 50% de público Se reestrenará a Oscuras Me da risa Con Albertano, con el macaco Va el negrito Araiza Va a Oscuras Me da risa Va Ninel Conde Benito Castro Y bueno, pues la gente lo que quiere es reírse Y bueno, hasta noviembre El 6 de noviembre Tenemos la esperanza de regresar Con Jesucristo Superestrella Y ya que toca el nombre de Ninel Conde El productor nos aclara Si en algún momento tuvo problemas Con Adal Ramones y el bombón asesino Por su comportamiento Cuando llegaron a ser El tenorio cómico Como lo expresó Giovanni Medina Jamás me ha faltado Ningún actor a dar una función Menos Adal Ramones Es el más profesional que existe El primero en llegar En último inicio En los camerinos No se puede tomar Pero en fin Cada quien habla de su verdad Yo me dedico a hacer teatro Porque soy teatro Yo nunca produzco chismes Simplemente lo que puedo decir Es que imagínate Si no hubiera un orden En mis obras de teatro En camerinos ¿Tú crees que yo podría producir Jesucristo Superestrella? Yo contrato a los actores A las actrices No contrato ni a sus esposos Ni a sus familiares Mientras me cumplan a mí En el escenario Pues cagan de su vida Un cacahuate saliendo del teatro Y que venga la alegría Chabeli Huerta Más allá de los chismes Tenemos la fortuna Y yo lo digo así Porque lo considero mi amigo De conocer a Alejandro Gou Y el tipo es una buena persona Que se encarga de que sus obras Estén bien llevadas O sea, es la neta Y se tiene que reactivar el teatro Porque no solamente son los actores Que están desempleados Es el que cobra en la dulcería Son los que te acomodan en tu butaca Son los teloneros Es una industria muy grande La gente del ballet parking Son por lo menos 100 familias 100 familias Es muy duro En cada producción de teatro Las que están sin trabajo Entonces algo se tiene que hacer Hay obras de teatro como Oscuras Me da risa La nómina de Jesucristo es muy alta Hay otras como Oscuras Me da risa Que sí van a poder regresar Antes del semáforo verde Con el 50% Esas sí salen Jesucristo es una estrella No, necesitas el teatro lleno Para que sea negocio Entonces está bravísimo Querida familia de Venga la Alegría Antes de que sigan viendo más videos Tenemos un mensaje muy importante ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil Solo píquenle aquí abajo en el botón Así nos separamos programas Los juegos, los debates Reportajes, la cocina de Mariano Y mucho más Así que ya lo saben Súmense a nuestra gran comunidad De más de 2 millones de suscriptores Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!